lo que se puede hacer es vender y nada, si que vende al lado ahi si, pero mientras tanto �ra una vez, eso es maravilloso, entonces pasamos cuando tengamos que montar renta y después así llegamos a llegar a poco y ya le damos la vista a que aparezcione ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya! ¡Entonces, bien oligida entonces! ¡Suscríbete! 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 ya está todo liquido que vas a salir en este carro mañana no, y no hay corriente para antes ahora en nuestro próximo stop, puedes salir y comprar algo vamos a andar hasta las 40 ya está ya está ya está ¿estás volando con este bus en el centro o quieres caminar? podemos caminar porque vivimos a las 3.30 3.30, ¿no? y es el último ok, ¿qué hora? ok, ¿no? si te pierdas el bus, tienes que caminar sí, no es demasiado ok, ellos pueden caminar, no tienen problema a mirar ya les dije que a las 3.30 ya está ok eso es mejor lo que ahora vamos a hacer es que podemos darle la vuelta podemos salir por otro 10 o otro cuarto ¿me entiendes? sí esperar ahí no 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 Nee y Le lose a abelito que llama a roberto a la base o patricia los carros de la playa que llamen a roberto por favor No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.